El Ministerio de Educación Nacional reconoce el apoyo de los gobiernos locales para alcanzar las metas propuestas en la atención y bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes y considera fundamental hacer equipo con las regiones por la educación. Esta estrategia consiste en abrir espacios presenciales en territorio que permiten la interacción, el diálogo y la articulación entre el ministerio, gobernaciones, alcaldías y secretarías de educación, haciendo posible la armonización de los planes de desarrollo departamentales, municipales y distritales con las metas definidas por el gobierno del presidente Iván Duque en el Plan Nacional de Desarrollo. Comenzando con el primer encuentro de secretarios en Bogotá, el gobierno nacional puso en marcha esta iniciativa, que continuó desde San Andrés hasta el Amazonas y desde La Guajira hasta Nariño, escuchando a los nuevos secretarios de educación y sus apuestas en los territorios. De esta manera se definen metas conjuntas que permiten llegar con educación de calidad, bienestar e inclusión a los niños y jóvenes de todos los rincones del país. ¿Cómo vamos a ir entretejiendo objetivos mutuos para lograr de este país un país lleno de esperanza y sobre todo de progreso en el sector educativo? Hemos podido ver a todo un equipo comprometido, un equipo responsable, pero ante todo un equipo con ganas de trabajar y con ganas de apoyarnos en cada una de las regiones. Yo creo que eso es destacable. La invitación es a hacer equipo, construir sobre lo construido y que todos los esfuerzos y recursos tan importantes que hoy el gobierno destina a la educación logren garantizar las condiciones para que las personas alcancen su desarrollo integral y contribuyan a la construcción de país en términos de equidad, legalidad y emprendimiento.